Hola amigos, ¿qué tal? Impresionante, Alianza Lima vendió a Kluivert Aguilar por 2.8 millones de dólares al Manchester City y Jaime Duarte, el brazo derecho de Pep Guardiola, vino a Lima solo para llevarse a Aguilar. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. Lo que venía siendo un secreto a voces se hizo realidad en la victoria, y es que Alianza Lima cerró negociaciones para el traspaso de Kluivert Aguilar al Manchester City por una cifra realmente récord de clubes peruanos. Recordemos que Kluivert Aguilar llegó a Matute en marzo del 2019, luego de un riguroso seguimiento realizado por Jaime Duarte, quien cumple la función de scouting dentro del club victoriano. Pues bien, luego de informe presentado por Duarte, la gerencia deportiva de la institución victoriana puso todo en marcha para cerrar el acuerdo con el jugador que apenas tenía 15 años. Meses después, apareció el interés de Manchester City y por ello sus ojeadores decidieron venir al Perú para seguirlo de cerca en el sudamericano sub-17 y se pusieron en contacto con la gente de Alianza Lima. Diálogos van, diálogos vienen y las negociaciones se cerraron con la gerencia del club íntima, tras acordar incluso un seguro para proteger al futbolista cuando siga jugando en Alianza hasta que cumpla la mayoría de edad. Según pudo confirmar Ovación P, Manchester City pagó 2.8 millones de dólares por el traspaso de Aguilar, sin duda una cifra récord en tema de traspasos de un club peruano al extranjero, incluso superando largamente las ventas de Jodie Reina al Red Bull Zabu, Jefferson Farfán al PSV, de Claudio Pizarro al Weather Bremen y el de André Carrillo al Sporting de Lisboa. Se conoció también que el jugador seguirá jugando en Alianza Lima hasta que cumpla la mayoría de edad y posteriormente viajará a Inglaterra para iniciar una nueva aventura. Es bueno puntualizar que además de participar en la Premier League City Football Group, la entidad a través de la cual se articulan las inversiones tiene el control total o parcial de los clubes en Estados Unidos, Japón, Uruguay, España, Australia y China. Por lo que no se descarta que Kluivert Aguilar juegue por algunos de estos equipos para ir quemando etapas, aunque tampoco es descabellado que desde su primer año juegue en el club inglés. Sin duda alguna un sueño hecho realidad para un muchacho que por ahora no tiene techo y que Alianza Lima una vez más se ve muy favorecido por una venta realmente millonaria. Jaime Duarte, encargado de la captación de menores en la victoria, reveló detalles de la negociación del nuevo jugador ciudadano. Fondo que la mano derecha de Peck vino a llevarse a la nueva promesa del fútbol peruano. El fichaje de Kluivert Aguilar por el Manchester City ratifica el buen trabajo de la captación que hace el club Alianza Lima. Yo como jefe de captación de menores de Alianza no lo veo de esa manera. La captación de menores es un área nueva en el Perú, ahora hay procedimientos y herramientas muy válidas como el Wisecup. Pero hay un tema fundamental, no me voy a tirar flores, pero yo soy un hombre de fútbol y me voy a equivocar bastante, pero un poquito menos que otros. A Kluivert no lo vimos en el Sudamericano Sub-17. Los que estamos en menores conocemos a todos los jugadores desde muy chiquitos y a él lo conocía desde el año 2015 porque me llamaba la atención cómo jugaba en el regatas. Ojo, no crean que ahí solo los socios juegan, a él se le hacía muy fácil jugar ahí porque vivía cerca, a la espalda de Totus de Oailas en Armatambo. Es el primer jugador en la historia del fútbol peruano que es captado por un equipo de la magnitud y prestigio del City. Por eso la explosión y el trabajo de captación de Alianza no pasa inadvertido. Cómo no, pero tenemos muy buenos jugadores de Tumbes, Tacna, Cajamarca, Trujillo, Cusco, Chimbote, Huaral, Ica, Pisco, Chincha. En Alianza Lima hacemos un trabajo de formación, algunos llegan y otros se diluyen. ¿Nos puede dar detalles de la operación? El firmar con nosotros la primera semana de febrero del 2019 y el sudamericano se realiza en la quincena de marzo. Era impresionante porque en los asientos preferenciales del estadio de San Marcos había un mar de scouting de todo el mundo. Manchester City tiene una sede en Brasil y hay un manager que maneja toda Sudamérica. Él había venido a Lima y le dice a uno de los más fuertes, creo que el brazo derecho de Guardiola, que tomen un avión al Perú para ver a un jugador de 15 años que era el menor de todos. Y como ocurre con todos los ojeadores, siempre se fijan en laterales brasileños, argentinos, uruguayos. Pero a Kluivert lo calificaron como el mejor lateral del sudamericano. Y ahí viene el acercamiento con su manager, desde ahí ya estaba. A fines de enero se cerró todo luego de pasar por exámenes médicos y debió ir a Inglaterra en febrero con todos los papeles listos. Ahora está estudiando inglés. Muchos luchan por un sueño así, pero pocos son los elegidos. No cabe duda que el futbolista salió más que premiado con esta oportunidad. Ahora tocará ver su desenvolvimiento en el futuro. Todos apostamos por Tick, Kluivert. ¿Crees que Aguilar aprovecha al máximo esta oportunidad? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte a este canal, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.